ok, todos muy atentos y atentas, ok, vamos a comenzar a sombrear este elemento de aquí atrás, ok, aquí vamos a hacer el dibujo de una luz que vamos a tener aquí así, miren, suavecito, lo voy a acercar solo para que ustedes lo puedan percibir, es suavecito, ¿verdad? Aquí no voy a remarcar porque es suave esa luz, ok, bien, aquí vamos a tener otra luz, ok, ahí, en esos lugares vamos a tener luces, ok, bien, todo quien, quien quiera hacer alguna pregunta recuerde levantar la mano, ok, para poderle dar lugar. Bien, comenzamos entonces, vamos aquí. Vamos Charon. Mister, no puedo ver lo que está haciendo. Hija, ¿por qué no lo puede ver? Si la cámara ahí está, mi niña. Debe de buscar la cámara, oye. Gracias. Ok. Bien, comenzamos, miren. Miren la inclinación que tengo en el lápiz, que no está muy inclinado, por eso vemos de una manera muy rápida que comenzamos a tener una sombra un poquito oscura, ¿verdad? Porque el lápiz no lo tenemos inclinado del todo. Ok. Bien, aquí voy a darle un poquito más de inclinación al lápiz y voy a comenzar a crear un poquito más de claridad. Ok. 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 Recuerden bajar la mano, ¿sí? Miren, el lápiz ya viene más inclinado aquí. ¿Verdad? Y especialmente ahí donde acabamos de dibujar ese círculo, donde va a ir una luz más inclinada. ¿Nazare? Mister, fíjese que en los anteriores dibujos que hicimos, a mí no me quedó igual las sombras, aunque yo seguía haciendo lo que usted decía, pero no me quedaba igual. ¿Está usando el 4B? No. Es por esa razón. Es que donde estábamos buscando las tiendas, todo estaba agotado y no había ninguno de esos. Sí. No me gusta tenerlos silenciados, pero es de la manera en que logramos avanzar, porque de lo contrario no avanzamos. Ya lo tengo comprobado, muy comprobado. No. Gracias. Mister, a mí también me está pasando lo mismo que dice Nazaret. ¿Tiene el 4B? Sí. Ok, entonces tiene que seguir las inclinaciones de lápiz para que pueda realizarlo. Ok. Ok Mister, gracias. Ok. Perdón. Gracias. Gracias. icit me, la cfenga. Dominic, recuerde bajar la mano, ¿sí? Samantha. Mister, usted no le quería decir esto de que cuando yo hago las sombras, digamos, cuando yo lo hago suave, siempre me quedo oscuro y aunque haga así como la inclinación del lápiz. Ok, esto es como cuando ustedes están pintando con los lápices de colores, ¿verdad? Cuando yo les digo más suave, que se vea más fuerte el color, es exactamente lo mismo que se hace aquí, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, solo que una manera más fácil de poderlo aplicar es sabiendo inclinar el lápiz en la forma correcta. ¿Verdad? Gracias, Mister. Ok, hija. Aquí, por ejemplo, yo no es que presione el lápiz, simplemente le hago una pequeña fuerza, una muy, muy leve fuerza, y entonces vamos teniendo un poquito más de oscuridad, ¿verdad? Pero si yo quisiera que esto de aquí sea aún más oscuro, simple, vuelvo a pasar por ahí con el lápiz, como que estuviera pintando con los colores. Y eso, el estar pasando en ese lugar varias veces, nos va a provocar que podamos ver más oscuridad. Eso es lo que ocasiona la oscuridad, el estar varias veces en el mismo lugar. Daniela. Mister, yo no pongo el lápiz 4B. Hija, yo ya ahí, no puedo hacer nada, mi amor, porque yo mandé al grupo que iban a usar 4B. Intente trabajar con el lápiz que usted tenga, pero, si hago estoy seguro que el resultado no va a ser el mismo. Ok, de eso sí estoy seguro que el resultado no va a ser igual. Vergatriel. Mister. Diga, me quería decir sobre algo. Dígame, hijo. Mire que las manzanas que estamos haciendo, después de terminar estas manzanas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo otras frutas o le vamos a acabar con las manzanas? Hijo, primero terminemos aquí, ¿verdad? Todo lo que nos falta. Después vamos a hablar de qué vamos a hacer. Gracias. Nathalie. Nathalie. Nathalie, Michelle. Nathalie. Ok. ¿Míster? 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 La quería decir que tal vez mis compañeros no les sale bien porque tal vez ellos no, así no lo hacen bien como ellos quieren que les salga. O también porque como ellos se distraen un poco y no ven bien también. Porque por ejemplo, a veces a mí no me hace como yo quiero que salga. Ok, bien. Concentrémonos en el trabajo, ok. Para que podamos realizarlo bien. Todos, todos, todos. Ok. Dana, Samantha ya le había dado la palabra. Vamos con Dana. Mister, que yo le quería decir que porque se mira tú, tú le estás haciendo tan rápido en su cámara y yo la hice un poquito raro y me quedó más o menos oscuro, más o menos como el suyo. Ok. Pero no lo estoy haciendo rápido. No lo estoy haciendo rápido. Ok. No lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. varias veces por el mismo lugar y va creando más oscuridad. Va creando más oscuridad. Dígame Charon. Mister, que si después de ese dibujo vamos a hacer otro. Sí, vamos a hacer más. Pero a color o en blanco y negro. Ahorita estamos con blanco y negro. Cuando terminemos de hablar de blanco y negro y terminemos los ejercicios, vamos a volver al color. Pero ahorita en blanco y negro. Por favor, se me van a hacer preguntas que sean, ¿verdad? Relacionadas a lo que ahorita estamos realizando, ¿sí? A lo que ahorita estamos haciendo. Daniela. Mister, fíjese que la manzana, la más grande, me quedó un poco rara. Y también cada vez que quieras hacer el dibujo, así como el río, me sale peor. Haga como que usted está pintando, como que si fuera con colores, nada más que con el lápiz, ¿verdad? Es como que estamos pintando. Así se utiliza el lápiz, como que si usted está pintando. Claudia. ¿Claudia? 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 Yo no puedo hacer como lo que usted está haciendo. Yo no lo puedo hacer como usted lo está haciendo, mister. Permítame, que se me pegó aquí el teléfono. Voy a conectar el internet, el wifi y voy a poner los datos móviles. Se me pegó el teléfono. Dime un segundo. Mister, yo nada más le iba a decir algo de la chat. ¿Me escucha feo? Claudia, dígame qué es lo que va a decir, amor. Sea concreta en lo que usted me va a decir. Mister, que yo no puedo realizar. Fíjese que la manzana, la que está arriba, no la hice como usted la hizo. Ok. Ahí está de nuevo la cámara para que la puedan buscar, porque seguro se les movió a ustedes también. La pueden volver a buscar. La pueden volver a buscar. A ver, a Daniela ya le di la palabra. A Dere ya le di la palabra. Samantha también. Adana también. Claudia tiene que ser concreta en lo que me quiere decir, hija. Ok. Gracias. 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 Charon, concentrada, trabajando, por favor. Arianna. ¿Arianna? 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 mandado mensaje al grupo, le avisé a los padres que ustedes se van a utilizar un lápiz 4B. Sí, pero a mí me están saliendo bien los dibujos con el lápiz que escribo. No estoy seguro realmente, tendría que ver, porque no es lo mismo, no es lo mismo, la calidad del lápiz no es igual. Andrés Martínez, aún no es hora de la clase, hijo. Después siguen ustedes. Miren aquí suavecito, miren, suave, suave, bien suave. Súper suave, miren. Súper suave esas sombras que van ahí. Súper suavemente. Ok, aquí. Miren, aquí queda un espacio, ¿verdad? Aquí queda una luz. Aquí arriba. María Clara, estamos trabajando. Dereca, Adrián, seamos concretos. Dígame. Nada, Dereca. Ok, nada, Dereca. Samantha. Dice, yo solo, no, yo sé de que no está relacionado con la clase, pero solo le quería decir, de que si usted me ve que me salgo o que no estoy en mi asiento, es porque tenemos un problema en la casa. Scarlett. ¿Puedo ir a tomar agua, mi señor? Hija, ya les he dicho que para tomar agua no me pidan permiso. Solamente deben de tener un botellito con agua ahí y pueden tomar. Daniela. Daniela. ¿Me dice? Sí. Yo quería decir algo. Es que fíjense que siento que el suyo está más oscuro y pues como... Seamos concretos, por favor. Esta es demasiado oscura y siento que la manzana no me quedó tan igual a la suya. Bien, no es tan oscura como ustedes pueden ver. Tienen muchas zonas que son muy claras, algunas son oscuras, ¿verdad? Que es lo que ustedes pueden ver ahí. No es oscura completamente. Aquí esta parte sí es muy oscura. Esa parte de ahí sí es muy oscura. Derek, ya le había dado la palabra pero no me dijo nada. A ver, diga, Derek. Mister, es que yo había apagado el micrófono porque se me había apagado. Ajá. Por eso no le puedo decir nada. Ok, dígame. Lo que le quería decir, Mister, es que a mí, mire que yo porque no hallaba el lápiz 4B, mire que no lo hallaba. Entonces lo empecé a buscar, pero ya lo hallé y empecé a dibujar la fruta. Ella la tenía dibujada con otro color, pero no era lo mismo porque otro color era un lápiz 2B. Un lápiz 2B muy suave. Gracias Mister, es que no le podía responder porque se me había apagado el micrófono como dos veces. Ok, hijo. Bien. Vamos aquí a esta otra. Ok, vamos aquí. Aquí las sombras van a ser un poco más suaves, más claras que acá. Ok, en algunos lugares van a haber sombras oscuras, pero la mayor parte va a ser más claro. Bien. Comenzamos por acá. Emiliano, diga hijo. Mister, es que en la clase como había entrado alguien que se llamaba Jerón y con algo y quién era de la clase. Jerón es de tercer grado, por eso les dije a algunos que los vi, que no era la hora de ellos todavía. Ok. Miren, aquí es más suave, miren. Que en comparación acá, este va a ser mucho, mucho más suave. Va a tener algunas zonas un poquito fuertes, un poquito oscuras, sí. Pero no como la anterior. ¿Dominique? ¿Dominique? Lo que le quería decir es que antes que termine la clase me puede ver el dibujo. Voy a intentar, hijo, voy a intentar. O si no, en la tarde, yo creo que se la voy a mandar por el WhatsApp. No, por WhatsApp no estoy recibiendo nada. Ok. Ok. Luna. 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 No, Mitchell, fue por error. Lo siento. No, Mitchell, fue por error. Lo siento. Ahí. Ahí. Charo. Le quería decir que si ya pasó el gusto que me ponga en la lista. No, hija. La zona de aquí va a llevar una sombra un poquito, un poquito más oscura que en relación a todo lo que hemos hecho. Ok. Bien.